A lo mejor que pueden haber hecho, porque ahora sí se ve la mano de la alcaldía. Agradezco mucho que haya tenido en cuenta esta vereda para mandar la maquinaria. Muchas gracias. Esta me parece muy buena idea, porque la verdad sí está un poquito maluca la carretera. Duro para pasar, y cuando en tiempos de temporada de lluvia, pues la verdad sí, un poco crítico. Y ahorita me parece muy bien lo que están haciendo. De verdad quedó muy buena la carretera. Estas son mejoras que la verdad nos hacían mucha falta, porque la carretera la teníamos un poco descuidada y abandonada. Ojalá y se preste para mucho más.